el cheat meal o comida trampa qué es y por qué no es una buena práctica para tener una buena relación con la comida el cheat meal proviene de disciplinas como el fisioculturismo donde se utiliza como herramienta para mantener una buena masa muscular y disminuir el porcentaje de grasa como llevando dietas muy estrictas orientadas a un objetivo la mayor parte del tiempo pero una vez a la semana y bueno hay distintas modalidades de cheat meal pero en este caso vamos a hablar de la más habitual que se entienda ahora socialmente que es mantener en una semana una dieta muy estricta pero una comida a la semana saltarnos todas las restricciones y hacer esa comida trampa o cheat meal donde todo vale esto en el mundo deportivo disciplinas deportivas podría tener un objetivo razonable porque al final todo lo que es deporte profesional no va orientado a la salud sino que tiene un objetivo deportivo por tanto no podemos aplicarlo a la población general ahora este cheat meal ha llegado a la población general y el problema es que trae muy malas consecuencias que ocurre podemos hablar del efecto de la violación de la abstinencia de alan marlat que es el director de adicciones de washington del centro de investigación de washington de adicciones y en lo que habla de este efecto de la violación de la abstinencia es que si de normal polarizó la alimentación en blancos estoy cortándome toda una semana prohibiendo me toda una semana una serie de alimentos no me permito nada me restrinjo simplemente llevo una alimentación que tampoco disfruto que me prohibo totalmente todo con vistas a un día tirar la casa por la ventana y permitirme todo sin ningún tipo de miramiento esta polarización de la alimentación en blancos y negros realmente nos lleva y nos puede meter en un gran problema que aparentemente es inocente y puede acarrear los grandes consecuencias generalmente acaba trayendo emociones como culpa malestar y nos mete en un bucle de restricción y atracón que como entenderéis suena mucho a trastornos como el trastorno por atracón o la bulimia donde compensamos y nos atracamos de una manera cíclica en un bucle en el que se genera un mal hábito una buena relación con la comida no parte de polarizaciones parte de una flexibilidad pero mucho más cotidiana una flexibilidad donde no entendemos días completos de una tremenda angustia sino de empezar a relacionarnos con la comida entendiendo que podemos disfrutar cada día que se puede comer saludable y disfrutar y aún así tener momentos donde nos permitimos tomar determinados alimentos pero no un único día y todo el día o toda la comida y de una forma con pérdida de control y que toda la semana estamos obsesionados con ese cheat meal no disfrutamos cada día de nuestra alimentación sino que constantemente analizamos pensamos deseamos ese cheat meal desde ahí no hay una buena relación con la comida invito a que reconectemos con que se puede comer y disfrutar cada día comiendo saludable escapemos de las dietas hipocalóricas hipocalóricas y totalmente restrictivas y huyamos de lanzar todo por la borda en un único día donde perdemos el control y de alguna forma tampoco estamos siendo libres de actuar porque en esos momentos generalmente después también aparecen esos sentimientos de culpa o ansiedad porque sabemos que al acabar nos vienen seis días otra vez de restricción y es una trampa es un bucle que no genera nada de positivo conviene aprender hábitos que podamos mantener en el tiempo que podamos aplicar de por vida no hagas dieta es un estilo de vida aprende a relacionarte con la comida no polarices en alimentos buenos y en alimentos malos reconecta aprende gestiona y mereces ser feliz como eres algo tan cotidiano que si no te relacionas bien con ello va a afectarte y por tanto no va a ayudarte esta nueva forma flexible de relacionarte donde comes saludable pero tienes flexible te permite obviamente muchas cosas relacionarte socialmente adherirte y entender que no pasa nada si un día me como una tarta si un día me como un donut pero no porque sea sábado tampoco un martes por tanto esta flexibilidad y esta norma de que realmente puedes hacerlo en cualquier momento pero eliges comer saludable la mayor parte del tiempo es el camino aprende a relacionarte con la comida no hagas cheat meal